Billy Brand fue una de las figuras políticas en Alemania durante la Guerra Fría y destacó en el siglo XX Antes de hablar de Billy Brand voy a definir Ostpolitik Ostpolitik es un término que describe al proceso político llevado adelante por Billy Brand porque Billy Brand fue ministro de Relaciones Exteriores y después canciller de la Alemania Federal la RFA entre 1969 y 1974 para normalizar las relaciones con el resto de naciones de la Europa del Este incluyendo a la Alemania Oriental, la RDA Conocido como Billy Brand, nació el 18 de diciembre de 1913 en Lubeca, en Alemania y murió el 8 de octubre de 1992 en Kjell, en Alemania En octubre se cumplieron 30 años de su fallecimiento Fue político socialdemócrata alemán que ocupó el cargo de canciller de la Alemania Occidental, RFA entre 1969 y 1974 Billy Brand fue el alias que asumió tras ser víctima de la persecución política del régimen de la Alemania nazi uno de los peores regímenes contra la humanidad y él fue una de las figuras clave para esa relación entre la Alemania Occidental y el resto de países de Europa del Este incluyendo, esto hay que decirlo, a la Alemania Democrática y con ello finalizo comentar lo último que tengo al grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós